6 de la mañana puntualmente, ahí están, suenan los despertadores, arriba gente, sé que cuesta fin de semana, hoy es el lunes, a desperezarse, una rica ducha, tibia, fría, no importa cual sea, un rico mate, un rico café, bueno, hoy nos espera un hermoso día a pesar de que va a estar medio nubladito, medio complicado, pero bueno, arrancamos, el país no necesita, vamos a conocer datos del tiempo, a ver cómo va a estar esta jornada, el resto de la semana también, porque se viene progresivamente el exenso de temperatura, sol, exactamente, bueno, al turno de las 6 de la mañana, buen día, fuerza, porque son muchos, la mayoría son los que se despiertan a esta hora para empezar sus actividades laborales, para prepararse a ir a la escuela, al colegio, así que fuerza, hoy no hay mucha probabilidad de lluvia, pero esto no podemos descartar, porque siempre, igual que en la jornada de ayer, se presenta a veces de manera breve, verdad, como fue en horarios de mediodía, la siesta aquí en Asunción y Gran Asunción, 30% de probabilidad de lluvias y precipitaciones, tormentas eléctricas, máxima llega a 27 grados según la dirección de meteorología, humedad elevadísima, 94% según lo que indica la dirección de meteorología, y viento en calma a estas horas, mañana como va a estar, les comento, mínima 18, máxima 22, probabilidad del 100%, mañana llueve sí o sí según la dirección de meteorología, así que para mañana ya prepárense con buena anticipación, en los próximos días vamos a dar el pronóstico extendido también, para que se vayan organizando cuando se viene el frío, cuando se viene el fresquete, aparentemente a partir del viernes esto va a ir sintiéndose con más intensidad, vamos al pronóstico extendido, a ver que es lo que indica meteorología para los próximos días, ahí está, mínima 15, máxima 17 para el día miércoles, probabilidad del 100% en cuanto a precipitaciones, día jueves fresquísimo, a partir del jueves en realidad, 12 grados, ya podemos decir que hace frío, así que salgan abrigados, la máxima llega a tan solo 16 grados, así que a partir del jueves sí cambia la cosa, eso sí, por lo menos el jueves no va a llover, lo que nos preocupa es que las precipitaciones continúan el día viernes, esto afecta a las zonas ribereñas de Asunción, y esto es un dato que también seguramente ya manejan las autoridades, la mínima 18, la máxima, desciende aún más la temperatura, reiteramos, 10 grados para el día viernes, en donde ya de alguna manera se hace sentir con más fuerza esta temporada otoñal. Vamos al pronóstico extendido, al pronóstico país, mejor dicho, este día lunes, ¿cómo arrancan los otros puntos del territorio nacional? Iniciamos con Concepción, mínima 20, máxima 30 grados, calorazo, 30 grados es mucho calor, mucha humedad, eso sí, probabilidad de lluvias y tormentas. En la zona de Pedro Juan Caballero, la máxima llega a 28 grados, arrancamos, con una temperatura también agradable de 18, atención con las lluvias. En la zona de San Pedro, la máxima llega a 30 grados, mínima 19, en Coronel Oviedo, condiciones prácticamente similares. Vamos a Coronel Oviedo, máxima 27 grados para hoy, según la dirección de meteorología. Vamos al este, al alto Paraná, mínima 17, máxima 27 grados, probabilidad de precipitaciones en el sur del país. Ciudad Encarnación, la máxima llega a 26, también vemos una probabilidad de tormentas, y la mínima que se presenta con 17 grados hoy. Y en la zona de Pilar, cerrando la región oriental, mínima 18, máxima 25 grados. Vamos al Chaco, ¿cómo va a estar hoy? Mínima 21, máxima 28 en Fuerte Limpo, en Mariscal Estigarribia, mínima 20, máxima 30 grados. Y en la zona de Pozo, Colorado, la mínima prevista es de 19, la máxima llega a 29 grados. Así entonces, va a estar este día lunes, el inicio de una nueva semana en todo el territorio nacional. Deseándole un excelente inicio de semana, les pedimos que por supuesto se quedan aquí. Tenemos mucha información para compartir.